Unicron Zombie Apocalypse Muchas cosas y yo pues Llevo demasiado tiempo Diría yo, sin poderlo jugar Entonces Esperen un segundo, voy a hacer una cosa acá Ahora sí Vamos a cerrar acá Hay muchísimas cosas Que supongo Yo que no conozco, no tengo ni idea Que es, pero bueno La base central del juego son Unos héroes, ¿no? Vamos a darle acá Gratis, gratis Todo lo que hay de gratis Eso es, muy bien Quema, reclamo a cinco minitas que no hace mucho Y ¿Qué es esto? No lo reconozco Es que hay muchas cosas que se me han olvidado Pero en sí lo que nosotros tenemos que hacer Es construir nuestro reino, ¿no? Y pues aquí se ve hasta pro Porque cuando yo lo jugaba era muy bueno Pero como lo dejé de jugar No sé ni la verdad, no tengo idea Y hay muchas cosas que no sé para qué sirven Bueno, entonces Básicamente lo que tenemos son estas torrecitas En las cuales, en estas bases Deberíamos a poner nuestros héroes De máximo nivel es 60 Y se ven las estrellas Y eso pues se pueden utilizar Pero Me siento re tronco acá Porque no Sé que hay muchas cosas que no sé hacer Pero lo que nosotros hacíamos en ese tiempo Y lo que llamaba como más la atención Cuando Yo jugaba esto Era Un corazóncito Supongo yo que es eso Rolear gemas Para sacar buenos héroes Cuando yo jugué La última vez Estos eran los mejores héroes Los que tengo yo subidos Aquí en las plataformas Pero según he visto En algunos otros Y Soy de los malos ahora Pensé que era bueno Pero ya no Entonces vamos a jugar Lo que quiero hacer un rato Es pues compartirles Como se jugaba esto Nosotros teníamos Como rolear gemas Entonces lo que hacíamos Era gastar estas pequeñas gemas Que a nosotros nos las dan En el juego O se pueden comprar Y Usted pues las juega Aquí Y le va a contratar héroes Se puede con gemas O con fragmentos O con esto Y con esto Pero pues yo siempre lo contrato Con gemas Que es lo más fácil Y pues uno se gana muchas cosas Ah Mientras que por tener poder También le dan a uno cosas Retranemos esto Muy bien Retranemos esto Dice que esto está pendiente Obtener todos Aceptar Obtener todos Ah Ya no puedo Que me llene Entonces lo que voy a hacer Es tratar de sacar Algunos héroes Vamos a mirar Por aquí En el Ya no me acuerdo Onde quedan las cosas En el inventario Creo que tenemos aquí En la Con eso Con su mible Paquetes de regalo Entonces aquí se supone Que viene Una tarjeta de superhéroes Suprema Cuatro Tengo dos Vamos a abrir Una A ver que nos sale Usar Abrir una Nos salió Una vaina Que no conozco Disupador de almas Se ve bueno Seguir usando Tenemos otro Y Un Es un Prespico ¿Qué es esa? Ah Es un dash Bueno No los conozco A ninguno Los dos Supongo yo Que están muy Muy cool Esto vamos a abrirlo No sé Que sea eso Esto vamos a abrirlos Son Ah Son partes De Estas Creo que con eso Puedo armar Héroes Bueno Están los dos Nuevos Aquí hay uno Y aquí hay otro Tengo muchos Héroes de los Visitos repetidos Vamos a seguir Rollando las gemas Ahora sí Vamos a contratar Nos dan uno Gratis Y salió Una basura Contra tarjetitas Con 50 Ahora sí Que se pueden poner En tarjetitas Si en tarjetitas Sale mejor Contra Que no es acá Nosotros teníamos Como un Un método Y era que yo Compraba Creo que hice acá Con fragmentos Comprar Compraba Uno de estos Con fragmentos Actualmente sí Tengo hartos Luego cogía Uno de los héroes Cualquiera Ganar experiencia En habilidad Y le daban Artículos Me consumía Una cosita De estas Y luego volvía A jugar Con las gemas Venimos acá Venimos acá Uy Sale un héroe Que se ve Cool 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 Entonces volvíamos acá Otra vez Contratar Con fragmentos Venimos acá Compramos uno Venimos acá Consumimos ese uno Contratar Otra vez Venimos acá Arrollamos gemas 570 540 550 Y este por ahí Otra vez Venimos acá A otro Primero contratar Contragmentos Acá Elite Otra vez Consumir Arrollamos Artículos Y vamos a ver No sé qué tan bueno Sea el héroe Que me acabo de salir Ahorita lo revisamos Porque la verdad No tengo ni idea De cómo se andó Un juego hoy en día 540 550 550 Me quedan Mis gemitas 550 Bueno Ese héroe Viejito Me salió Otro viejito Otro viejito Y otro viejito Y se acabaron Los gemas gratis Bueno Creo que se me salió Un héroe más o menos Bueno No estoy seguro Ni siquiera Que sea bueno Ah Pero lo tengo En tarjetas Entonces venga Revisamos aquí Inventorio Contra artículos No Estoy rependejo Ya estoy dormido Consumirlo tampoco Poco héroes Tengo 11 héroes Nuevos La mayoría Son una basura Pero me causa Mucha curiosidad Este Entonces lo vamos a abrir Usada Y vamos a ver Qué tal es este héroe Porque la verdad No tengo ni idea Ah no Yo tengo 3 Este también No Abrámoslo El press pick Vamos a llamarlo Press pick De aquí en adelante Y vamos a abrir Esta cosa Que está bien fea Pero pues Vamos a ver Qué tal es Ahora vamos Por acá Ahora vamos A las plataformas De héroes Este señor Por acá No se ve O sea Si está grandote Ya está mamado Estas Estas también Se puede hacer Lo que uno hacía Era que venía acá Contrataba con fragmentos Esto es para subirles Las habilidades a los héroes Vamos a ver Cuánto es lo máximo 69 Lo vamos a dar a consumir Uy pero es que Tengo otros dos héroes Voy a darles a consumir Algunas a estos Y todos los otros Se los vamos a dar El diablo Porque es que se ve pro Se ve pro 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 Propro-pro-pro-pro-pro-pro-pro Covert Esta sí es No es la hechicabilidad Artículos Y vamos a dar Solas Todas A nivel 4 Ahora vamos a ver Por acá Creo que todavía No me acuerdo Como se hace Éste No Ya no me acuerdo Calabosos experto aquí están los calabozos, entonces cuando uno los completaba voy a darles como saltar, barrer, poner, entonces ya no ponemos los otros que están bien, quitemos a este y vamos a poner a, como si está, no se hace eso, vamos por acá, vamos a poner a esta, ok ya, no estoy seguro, no, me tocó buscarlos acá dónde están, dónde están los feos, dónde están, dónde están los feos, este me va a tocar cortarlo y editarlo porque está muy pendejo yo buscando bichos vamos a poner a esta acá, y aquí, vamos a poner a lo de ti enfermo dónde estás pendejo acá ahora sí, vamos otra vez acá y acá al abozos, experto y el máximo barrer con uno anda, mi no pendejado me tocó buscarlos acá con uno, con el listal con dos y cuintas, a ver no sé cuántas veces los pedo barrer, ya los barrer muchas veces entonces aquí ya completamos esto, vamos a reclamar esto que no es lo importante y aquí ya está, vamos a reclamar esto que ya es menos 20, ay verdad, aquí toca mejorarlos mejorar, ah, ya que toda esa experiencia se perdió, lo buscamos entonces en un calabozo, ahora sí vamos a hacer un calabozo de los sencillos bueno básicamente eso es lo que se hace en el juego entonces es rolear gemas buscar los héroes y después se puede ir a atacar gente entonces aquí es calabozos vamos a ir a un calabozo no muy propio porque la idea es que ustedes vean como son los nequitos vengan por aquí a este, este se ve por atacar, entonces vamos a ir solo con este plan si quieren que siga subiendo videos de pronto de esto de como se juega o de algunas otras cosas de como se pueden llegar a jugar pues me dicen y de pronto hacemos guías distintas de como jugar algunas cosas entonces ahí poco a poco vamos haciendo las cosas vamos pues buscando juegos nuevos y cosas así como para matar el tiempo porque la verdad a veces Dofus si se pone aburrido, si les gustó el video pues me avisan y nos vemos en una próxima ocasión espero que se suscriban al canal si no está suscrito a él y suscribirse y activen la campanita para que les llegue una nueva notificación nos vemos entonces en una próxima ocasión en su canal Gaming Colombia creo que voy a dejar este video como un video solo aparte entonces en el final del video anterior les voy a dejar como pues la idea de que les me das bien miren este aparte listo nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver Gaming Colombia suscríbanse youtube en miles de blog 3 2 a y a y y i i